Seguimos con la información y miren, la cantante Laura Flores recordó, pues obviamente en inicio de año, le preguntamos por toda su trayectoria y resulta que en algún momento un ejecutivo, una persona de alto poder, le quiso frenar la carrera de cantante y de actriz, pero ¿cuál fue el motivo? Laura Flores recordó de primera mano cuando un productor intentó frenar su carrera como cantante y actriz. Ah, sí es cierto, esa época nos tocó, esa época nos tocó, o cantas o actúas, o cantas o actúas, digo, tengo historias, tengo historias, me tocaron algunas, me acuerdo perfecto que estaba yo, no voy a decir nombres, pero estaba yo en los ensayos de Jesucristo Superestrella, 1983, en los ensayos, yo era María Magdalena, entonces estaba yo ahí y estaba yo ensayando, tuve una producción de Luis de Llano y todo, y de repente bájate al escenario, así, bájate al escenario. Yo, what? Entonces, un ejecutivo, no digo nombres, dijo, no, tú o cantas o actúas, así, o sea, yo dije, ¿por qué me está bajando al escenario? Porque tú eres actriz o eres cantante. Y me fui a la oficina directo y yo, ¿qué tendría? Yo tendría como 18 años, era una niña. Y me fui a la oficina y yo lloraba en mallas, así como estaba, y el coche ni jalaba bien, mi coche era una carcacha vieja, ni jalaba bien. Y me metí a la oficina de este ejecutivo, este, y la secretaria, no tenía cita ni nada, pero la secretaria me vio llore, 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 total, me recibió después de tres horas. Y yo le dije, señor, con todo respeto, yo no tengo la culpa de haber salido talentosa, porque yo soy una muy buena cantante y soy una muy buena actriz. Y yo no tengo la culpa de que ustedes me hayan dado tantas clases. Ustedes, ustedes me enseñaron a actuar, ustedes me enseñaron a conducir, ustedes me enseñaron a hacer comedia, a hacer melodrama, ustedes me han dado clases de todo eso. Es como si llego un estudiante a una escuela preparatoria y no le permites que destaque en inglés y en matemáticas y en ciencias y en biología y en español. Entonces, o sea, entonces nada más díganme, ¿qué hago? Porque ya necesito un psiquiatra yo y poner una tienda de jugos aquí enfrente, porque entonces, ¿qué hago? Y créeme que con eso me regresaron y yo fui María Magdalena. Pese a lo sucedido, Laura aseguró que todo quedó en el pasado y ahora lo ve como una anécdota más. Pero bueno, es una anécdota, te lo cuento como una anécdota, pero yo gracias a Dios he hecho cosas muy lindas y hay gente que sigue pensando que es mejor dedicarte a una cosa muy respetable, pero yo como empecé haciendo las dos cosas, pues ahorita ya no podría yo decir esto sí, esto no, ¿no? Y aparte Dios me dio la voz, entonces, ¿por qué no, no? Si cantara feo, ¿verdad? Pues vete a tu casa, ¿no? Y es que así como en su época llegó el momento de decir o cantas o actúas, también creo que antes de eso, no, o después de eso, empezó la época también de cantas y actúas, porque veíamos también a una Erika Buenfil que sin cantar la obligaban a cantar, siendo Teresita, ¿no? Y la traen de Monterrey para acá y ella la obligaron a cantar porque conectaba más la protagonista con el público. De ahí aprovechaba en el negocio redondo. Pero mira, qué buen carácter, ¿no? Muy jovencita y dijo, oye, no, déjame ir a decir. Muy Laura Flowers. Muy Laura Flowers, le mandamos saludos. Muy Laura Flowers.